Menor de 6 años fue flagelada por su madre al desaprobar exámenes. Este hecho ocurrió en el pueblo joven de Cerropón, en Chiclayo. La madre, identificada como Gerarda Reyes Chicoma, de 42 años, castigó con una correa, dejándole marcas en el cuerpo de la menor. Ella, como te digo, a mí me manifestó que ha sido una correa. Es un producto de un momento de cólera, de frustración, tal vez que ella ha tenido. A veces somos seres humanos, a veces nos volvamos irracionales, no sabemos cómo proceder, vamos a actuar. ¿Pero qué es lo que la llevó a hacer esto? ¿Solo por sacar malas calificaciones en un dictado? No, 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 no es por eso. Lo que pasa es que según lo que ella manifiesta, la niña es muy activa, la niña es muy inquieta, entonces parece que se le ha escapado a la niña y no le ha estado haciendo caso, se ha desesperado la señora y eso ha sido lo que la ha llevado a tener esa actitud. La menor de 6 años cursa el primer grado de primaria en la institución educativa Las Brisas. La escolar habría desaprobado en algunos exámenes. La docente de aula se percató de las marcas en el cuerpo de la menor, quien luego realizó la denuncia en contra del llanto de la menor que manifestó que su madre la tenía amenazada. Las marcas del castigo se muestran en el cuello y espalda. La madre fue detenida cuando fue a recogerla a la escuela. Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable acudió a restablecer a la menor física y psicológicamente. Ella se encuentra muy arrepentida, ha sido un exabrupto cometido por ella, formas y circunstancias que ni ella misma se explica. Ella ha aceptado los hechos. Haber conocido los hechos, haber conocido que su actitud no ha sido la positiva para poder llevar los hechos que se han cometido, no fue el correcto proceder que ella ha tenido. El padre que se encontraba de viaje señaló que sería la primera vez que ocurría este castigo. Asimismo, se indicó que la madre saldría en libertad al pedir la conversión de la pena y no perdería la tutela de la menor. Al cabo, me imagino que antes de la tarde o el día de mañana vamos a solicitar la terminación anticipada del proceso y la señora va a salir en libertad, no la pena es de 1 a 3 años. ¿De 1 a 3 años? ¿De no ser así la señora podría ser derivada? No, porque aquí en este caso se aplica la conversión de la pena. La pena es 1 a 3 efectiva, pero se pide la conversión y sale a jornadas laborales, para que vaya a comisarías, a colegios, a limpiar, lo que se está...